La mayor muestra de asteroide jamás recogida llegó el domingo a la Tierra. La sonda OSIRIS-REx de la NASA recolectó en 2020 unos 250 gramos de material del asteroide Bennu, mucho más que lo obtenido por dos misiones japonesas anteriores. La agencia espacial estadounidense destacó que la investigación ayudará a comprender mejor los tipos de asteroide que podrían amenazar la Tierra y arrojar luz sobre el comienzo mismo de la historia del Sistema Solar. Este retorno es realmente histórico en muchos sentidos. Es la muestra más grande que hemos traído desde las rocas lunares del Apolo. La mayor parte de la muestra se conservará para el estudio de las generaciones futuras. Una cuarta parte de ella se utilizará inmediatamente para experimentos y una pequeña porción se compartirá con los socios Japón y Canadá. Japón regaló a la NASA fragmentos del asteroide Ryugu, del que recuperó poco más de 5 gramos en 2020. Diez años antes había informado sobre una cantidad microscópica de otro asteroide.